Bueno, muy bien, voló el programa Nelson, realmente se fue Julio Bárbaro y le quedé hablando como es. Voló el programa, eh. Impresionante recién lo que decía Ovaldo Bazar de las redes sociales. Me metí en el Twitter, lo están matando. Dice la gente, dijo una pelotude total. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que tendría que volver el austral. Es una moneda firme, una moneda. Lo del austral es buenísimo, sí. Aparte tenía dos usos el austral, te servía como billete y como papel higiénico también. No, la verdad, tendría que volver el austral, Nelson. Va a ser tan sustentable. Te impactó, te impactó Julio. Y ahora viene Nico Guignac y Lucía Aracón. Y además yo que está, hay un invitado muy importante. Y Franco Mercurial. Sí, y Franco Mercurial. Y sigue toda la programación de Tera. Chao Julio, perdón, Nelson, chao. Yo creo que tendría que estar yo 24 horas. Sería un canal bárbaro. No, igual, tiene mamá.